Este viernes 10 de febrero se producirá un eclipse penumbral total de luna, un fenómeno astronómico que podrá observarse a simple vista desde muchos países del mundo. Este eclipse tiene lugar cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, un hecho que provoca la aparición de un cono de sombra que oscurece al satélite. Para que se produzca, la Tierra, el Sol y la Luna deben estar exactamente, o casi exactamente, alineados. En Argentina se podrá observar desde las 19.34, el punto máximo será a las 21.43 y terminará a las 23.53. Madrid. Comenzará a las 23.34, el punto máximo será a las 1.43 y terminará en plena madrugada, a las 3.53. Ciudad de México. Comenzará a las 18.32, el punto máximo será a las 18.43 y terminará a las 20.53. Santiago de Chile. Comenzará a las 20.31, el punto máximo será a las 21.43 y terminará a las 23.53. Bogotá. Comenzará a las 18.03, el punto máximo será a las 19.43 y terminará en plena madrugada, a las 21.53. Río de Janeiro. Comenzará a las 20.34, el punto máximo será a las 22.43 y terminará en plena madrugada, a las 0.53. Moscú. Comenzará a la 1.34, el punto máximo será a las 3.43 y terminará a las 5.53. Nueva York. Comenzará a las 17.34, el punto máximo será a las 19.43 y terminará a las 21.53. Los Ángeles. Será muy breve. Comenzará a las 17.34, el punto máximo se alcanzará solo 3 minutos después y terminará a las 18.43. Miami. Comenzará a las 18.06, el punto máximo será a las 19.43 y terminará a las 21.53.